Vamos a hacer ahora estos dos con alguna variante y algún agregado Yo voy a aprovechar, para que no sea siempre hacer lo mismo Voy a aprovechar para ver alguna relación entre esto y algunos temas que vienen después Bueno, este primer ejercicio me da tres vectores que pertenecen a R3 Y me dicen que dé una base del espacio generado por este Quizás estos tres constituyan una base de S O solamente dos o solamente uno ¿Cómo voy a hacer? Voy a buscar algún vector que sea combinación lineal de los otros y lo voy a eliminar Para eso triangulo directamente los vectores Menos 2, 1, 0 Los pongo como una matriz, 0, 3, 1 Insisto en que no estoy resolviendo un sistema de ecuaciones Estoy viendo si son LI Por eso tanto énfasis Tanto animarlos a que aprendan a triangular ¿Sí? De manera rápida y segura porque se usan muchísimas cosas Por ejemplo, para detectar si uno de estos, si alguno de estos vectores Es combinación lineal de los anteriores Lo triangulo Y veo que pasa Si desaparece una fila Ese vector Es combinación lineal de los otros Cuidado si ustedes cambian de orden alguna fila Porque eso implicaría que están cambiando acá los vectores Y hay que seguirle la pista Si yo cambio la fila y después elijo cualquiera Voy a tener problemas Tengo que saber cuál es el que se anula Porque no siempre Cualquiera es combinación lineal de los otros Bueno Vamos a triangular esto Así que O escalonar Debo hacer cero esto y esto Acá voy a decir que a la fila 2 Le sumo dos veces la fila 1 1 menos 2 menos 1 Esto más el doble es 0 Esto más el doble es menos 3 Más el doble es menos 2 Y este me queda 0, 3 Ya veo que Cuando yo quiera eliminar esto Esto no va a desaparecer Lo voy a hacer Fila 3 más fila 2 1 menos 2 menos 1 El primero queda intacto Ahora el segundo queda intacto Y el tercero Cuando sumo estos dos me queda así Esto indica que los vectores Los V sub i O el conjunto Yo voy a decir los vectores V sub i Son linealmente independientes Y está mal Es el conjunto de vectores El conjunto aquel 1 menos 2 Menos 1 Más Menos 2 1 0 Y 0 3 1 Son base Son li Son li Entonces Son base De s Y la dimensión Del subespacio Es igual a 3 Porque tiene 3 vectores Perdón, acá no va más Es un conjunto Bueno Una cosa importante acá Es la siguiente Yo estoy en R3 Y tengo Un subespacio Vectorial De dimensión 3 Quiere decir Que s Coincide Con R3 Estos 3 vectores Generan Todo R3 Porque no puede haber En R3 Dos espacios Diferentes De dimensión 3 Estos son Una nueva base Y ahora si Me voy de libreto Un poquito Porque hasta acá Es lo que me pedían La dimensión Y decir Si son base Voy a hablar De coordenadas Que este es un tema Que como Nuevamente Reúne Todos los conceptos Vistos Hasta acá Y algo más Se presta A confusión Miren Yo sé que Como esto genera Es de dimensión 3 O sea que genera Todo R3 Y eso incluso Lo hicimos Creo que con los mismos Vectores En videos anteriores Yo puedo decir que Para todo X y Z Existen Alfa Beta Y Gamma Tales que Mi X Y Z O X1 X2 X3 Como quiera llamarlo Es igual a Alfa por 1 Menos 2 Menos 1 Más beta por menos 2 Uno cero Más gamma Por cero Tres No solo existen Estos tres Sino que Como esto es una base Son únicos Alfa, beta y gamma Son únicos Para cada X y Z ¿Si? Y alfa, beta y gamma Son las Coordenadas Coordenadas De X y Z O componentes De X y Z Porque coordenadas Son para un punto Y acá es donde Empezamos a mezclar Puntos, vectores ¿Si? Bueno Son las coordenadas O componentes De X y Z En la base Esta de acá En esa base ¿Si? Esta es una coordenada Esto es otra Y esto es otra Muy bien Siempre los escalares Que acompañan A los generadores Que son base Son las coordenadas De los vectores De ese subespacio En esa nueva base Eso es un concepto Muy muy importante Así que Aprovechamos Para hablar de eso Bueno A mi me piden De esto Que de una base De este segundo Subespacio Me dice que Pertenece a R2 Así que Voy a despejar De acá X2 Me queda 3X1 Igual a 2X2 X2 es igual a 3 medios De X1 Y en un genérico X1 X2 Que pertenece a R2 Sustituyo esto Dejo X1 Punto y coma 3 medios 3 medios de X1 Esto lo hicimos En los videos anteriores Hasta el cansancio No voy a dar El detalle De esto Ahora Saco X1 Y tengo que S Está generado Por 1 Y 3 medios ¿Si? Quiere decir que Esto es una base O sea El conjunto 1 3 medios Es Base De S Que S es una recta Y la dimensión es Dimensión de S Igual a 1 Incluso hay una interpretación Geométrica muy sencilla Si yo tengo que Todos los vectores Son combinación lineal De este Me va a dar una recta Que pasa por el origen Y una recta Es un conjunto De dimensión ¿Si? Bueno Hasta el próximo video